Hola chicos, bienvenidos a un programa más de Más Vida Menos Kilos de Salud180.com ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en un plan de alimentación y de repente en el día nos da hambre? Pues comemos lo primero que nos encontramos en la calle, galletas, papas fritas y ahí perdemos toda nuestra dieta y nos desmotivamos. Les voy a dar unos tips para que eso no suceda. Preparen, piquen jícama, pepino, zanahorias y pónganle bolsitas. También pongan en bolsitas cacahuate, arándanos, pasas y métalos a su refrigerador. Así cuando ya tengan hambre o tengan que ir rápido a alguna junta o a su trabajo, Agarren una bolsita y se la pueden llevar y es muy práctico para que ustedes sigan ese plan de alimentación durante todo el día Otro tip podría ser que pudieran consumir un yogurt o nueces, pasas, uvas y a lo mejor queso cottage con mermelada Así que hay una excusa para que durante todo el día tengas a la mano comida saludable Mejora tu estilo de vida para verte y sentirte mejor en Salud180.com Síguenos en Facebook como Salud180 y en Twitter como ArrobaSalud180 Suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta de los videos que a ti te interesan ¿Quieres saber más? ¡Checa esto! ¡Gracias!